Profundizar en cada acción que tiene como centro el arte y su lenguaje universal es el motivo que impulsa el trabajo de la Asociación Hermanos Aís en Cienfuegos. Hacia otros proyectos en el contexto social y político se dirige hoy su quehacer. Aprovechamos la cobertura que nos dio al sur de mi mochila para reconocer a Ariel Barreiro que es uno de nuestros más fieles colaboradores y además miembro de la Asociación Hermanos Aís. Y así a Tilio Caballero que tenemos previsto entregarle también un reconocimiento y otras personalidades que nos han estado acompañando y que van a estar ese día ahí con nosotros como nuestra Rosa Campo que es maestro de juventudes que junto con Lázaro García que fue el otro maestro de juventudes que tenemos, que todavía lo tenemos aquí en la provincia pero ella va a estar ahí acompañándonos ese día para Beneplácito de la Asociación Hermanos Aís. Con el lema una del reto de este cuarto congreso, en conferencia de prensa se dio a conocer el programa de actividades previo a su asamblea provincial. Esta asamblea está dedicada al cuarto congreso de la Asociación Hermanos Aís que va a ser en octubre y al 15 aniversario de la Cruz Artística Literaria del Scambray en Cienfuegos. Esa es la particularidad del territorio de nosotros. Bueno, en esta asamblea, obviamente que es el congreso, se puede decir, en Cienfuegos de los asociados de aquí en nuestra sede. Nos acompañan también la dirección nacional de la Asociación Hermanos Aís con la presidencia, la juventud, el partido, bueno, las autoridades del territorio también, del gobierno, de la Dirección Provincial de Cultura y las instituciones que están dentro del sistema de la cultura, el Consejo de las Artes Plásticas, la música, en fin, los demás invitados. También se unen a nosotros los otros invitados, como son miembros de honor, maestros de juventudes y otros invitados que son personas que durante nuestro trabajo, en el año, están vinculados con nosotros en diferentes sectores. Pueden ser TCP, cuentapropistas, estas personas que brindan otro tipo de servicios que la asociación también dispone y que, por supuesto, tienen un estrecho trabajo con nosotros y también los decidimos invitar. Estas asambleas previas al congreso, por eso tienen esa importancia relevante, porque son las que dan el visto de cómo está la asociación en la provincia y entonces, cómo va a ser la representación a nivel nacional, cómo se ve la asociación en Cienfos a nivel nacional también. Vamos a estar presentando el informe del trabajo de la asociación de enero del 2022 hasta la actualidad. En la discusión del informe, del debate entre los asociados, se va a hacer reconocimiento a personalidades, instituciones que están directamente trabajando con nosotros constantemente. Visualizar en los procesos culturales la defensa de ideas y principios que son la estructura de la asociación Hermanos Saís es el aporte continuo de la joven vanguardia artística en el país. Yusniel González Hernández, Notisur.